Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se ven bien? Mi nombre es Consuelo, soy la profe de inglés y hoy día vamos a hablar de las oraciones simples. Y the simple sentences o las oraciones simples son estructuras muy específicas dentro de la composición de la oración. Pero antes de empezar, recuerden, como siempre, que tienen que traer un cuerno y tienen que traer un lápiz porque mucha de la información que veamos en estos videos van a repetirse a lo largo de las otras clases. Entonces es súper importante que tengan eso claro. Después vamos a ver estas cosas que son los objetivos de la clase, que primero es crear oraciones simples, expresar ideas y opiniones en el pasado simple y reconocer y revisar el uso de las distintas partes del discurso, que se llaman parts of speech en inglés. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que existen distintos tipos de oraciones. En el inglés hay tres tipos de oraciones, que son la oración simple, the simple sentence, la oración simple, the compound sentence, que es la oración compuesta, y the complex sentence, que esa es la oración compleja. Pero nosotros solamente nos vamos a preocupar de ver las simple sentence y the compound sentence, porque este tipo de oraciones también lo vamos a ver en las otras cápsulas que son sobre distintos tipos de texto, como en la narración, la descripción y finalmente los procedimientos. Entonces, ¿qué es una oración simple? La oración simple es una cláusula independiente que funciona por sí misma, no requiere de otros elementos para poder existir. Y esta, para hacer una oración simple, necesita a subject and a verb, es decir, un sujeto y un verbo, pero también puede incluir objetos. Y qué son los objetos, o qué es el objeto en la oración, es lo que sigue al verbo y lo que modifica o el verbo o al sujeto. Veamos este ejemplo que sale aquí, dice, I am currently working on my guide. La frase en español es, estoy actualmente trabajando con mi guía. Entonces, como vemos acá, tenemos I, el sujeto, am, el verbo, y después, currently working on my guide. Y esto de trabajar en mi guía, lo que hace es que está cambiando el verbo. ¿Por qué? ¿En qué está trabajando? En la guía. Cuando tenemos la pregunta qué, en la oración, es que estamos hablando de un objeto. O quién, también en su caso. Y solamente para que ustedes tengan una noción, las oraciones compuestas se estructuran con dos cláusulas independientes, es decir, dos oraciones simples que están separados por lo que se llama un coordinating conjunction. Y un coordinating conjunction es una conjunción, algo que conecta las dos ideas. Veamos el ejemplo que sale aquí. Dice, I am hungry, but I am also very tired. En este caso, tenemos dos verbos. I am hungry, am, y después, I am also very tired. Dos am, dos verbos separados, por la conjunción but. Y si es que ustedes todavía no conocen qué son las conjunciones, estas son las expresiones más básicas para poder armar una oración compuesta. Dicho esto, dos oraciones sencillas juntas. Y para eso existe el acronym, el acrónimo, que se llama FUNBOYCE. Que en español sería algo así como chicos divertidos, ¿cierto? Entonces tenemos for, por, and, y, nor, ni, but, pero, or, o, yet, todavía, so, entonces. Entonces, este tipo de palabras les va a permitir conectar dos oraciones simples y no solamente usar un punto al final. Aquí tengo un par de ejemplos también de las compound sentence usando nuestro FUNBOYCE. Por ejemplo, el primero dice, I like to eat pasta, but I also like eating things without gluten. Es decir, a mí me gusta comer pasta, pero también me gusta comer cosas con gluten, sin gluten, disculpen. Entonces, en este caso tenemos el verbo like y like. Después, I am waiting for Anna and I'm looking for Chris. Estoy esperando a Anna y también estoy buscando a Chris. Aquí tenemos dos verbos nuevamente y dos sujetos. I am y I am. Y la última es, I want to call Maria, yet I am so busy. Entonces tenemos, yo quería llamar a María, pero estaba muy ocupada. Entonces, en este caso tenemos los dos verbos, I want y I am. Y ahora lo que vamos a hacer, que son muy parecidos al ejercicio que vimos en nuestra guía, si este todavía no lo han visto, ahora les va a aparecer este ejemplo, y vamos a leer esta historia y vamos a separarla en las oraciones simples y las oraciones compuestas. Parte hacia el texto. It was a very cold day. I went out with my coat and an umbrella in case it rained. I was excited to see my mother and to hug my brother. I saw them out the airport, but my mom looked worried. She lost her luggage and was very upset. I asked her if she was okay, and she answered that she was sad. Likely, two weeks after, her things appeared. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? En español, les voy a leer nuevamente el texto. Era un día muy frío. Fui a buscar mi abrigo y mi paraguas en caso de que lloviera. Estaba muy contento de ver a mi madre y abrazar a mi hermano. Los vi saliendo del aeropuerto, pero mi mamá se veía preocupada. Ella había perdido sus maletas y estaba muy enojada. Le pregunté si se sentía bien y ella respondió que se sentía triste. Por suerte, dos semanas después, sus cosas aparecieron. Y entonces, ahora vamos a deconstruir que lo que ustedes van a tener que hacer también en su guía, este texto con cada parte que la compone. Si es una oración simple o si es que es una oración completa. En el primer caso tenemos, it was a very cool day. Era un día muy frío. Y solamente tenemos un sujeto y un verbo. It was. Entonces, es una oración simple. En la segunda oración tenemos solamente un verbo, que es el verbo went out, salir. Porque pisa que tenemos un and en este caso, aquí tenemos un objeto. No es que hayan dos verbos por separado. Entonces, tenemos yo salí con mi abrigo y mi paraguas en caso de que lloviera. Yo salí es el único verbo. Así que es una oración simple con un objeto. Porque nuevamente se responde al qué. Con qué salí. Con mi abrigo y mi paraguas. En la siguiente que dice, Aquí tenemos dos verbos, ¿cierto? I was y hug. Hug es abrazar, ¿cierto? Entonces, tenemos una compound sentence con el coordinating conjunction, con la conjunción at. Posteriormente, tenemos la oración, I saw them out the airport, but my mom looks worried. Nuevamente, tenemos una oración compuesta. Porque tenemos un verbo, saw, ver. El fanboys, but. Y después, looked, ver. ¿Cierto? Se veía. Si continuamos, en la parte, She lost her luggage and was very upset. Ella perdió su maleta y estaba muy enojada. Nuevamente, tenemos dos verbos y una conjunción. Perdió y estaba, ¿cierto? Was, estaba. Pasado del verb to be. Y por último, no por último, tenemos dos oraciones más. Pero en la penúltima tenemos, I asked her if she was okay. And she answered that she was sad. Entonces, en este caso, tenemos dos verbos nuevamente. Ask, preguntar. Y answer, responder. Con una conjunción, que sería el and. Y nuestra última frase es, Luckily, two weeks after her things appeared. Por suerte, dos semanas después, sus cosas aparecieron. Como aparecieron es el único verbo, aquí tenemos una oración simple. Only one verb. Entonces, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Como una conclusión. Que existen tres tipos distintos de oraciones. La simple, la compuesta y the complex sentence. Que no la vamos a ver en este curso, porque es un poquito más avanzado y se maneja en niveles que son altos. Y primero, por supuesto, tenemos que entender la base de nuestras oraciones para poder construir oraciones que valgan la pena. Y las oraciones simples solamente tienen un sujeto, como vimos, he, she, it, they, we, you, I, ¿cierto? Tú, yo, él, ellos, ellas, nosotros, tú. Y también puede ser un common now, un sujeto común. Por ejemplo, mi madre, Carlos, Juan, etc. Y, por supuesto, que la oración es simple, solamente tiene un sujeto y un verbo. Y las compuestas tienen dos sujetos, dos verbos, que funcionan de manera independiente, pero están unidas por este fanboys. Acuérdense. For and nor, but or yet still. Que son por, y, ni, pero, o, todavía, y entonces. Y, por último, se puede usar tanto el presente como el pasado simple en este tipo de oraciones. En las oraciones simples y en las oraciones compuestas. Entonces, este sería el fin de nuestro video. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Y recuerden que en la guía van a encontrar toda la información nuevamente. Y aquí están preparados para poder enfrentarse a la tarea. Chao.